Por insuficiencia cardíaca, este 3 de febrero fue hospitalizado el cardenal Juan Sondoval Iñiguez. En un comunicado a la conferencia del Episcopado Mexicano pidió a los fieles católicos rogar por la salud del arzobispo emérito de Guadalajara, quien se aseguró está recibiendo atención médica adecuada. El vocero de la conferencia del Episcopado Mexicano Antonio Gutiérrez Montaño dio a conocer que Sandoval Iñiguez fue ingresado a terapia intensiva, sin embargo aseguró que su condición es reportada como estable. Con información de Omar Gallegos, Agencia Informativa de México.